ahora hablemos de dos animales maravillosos que van a estar acompañándonos dentro del open space o el espacio de tecnología abierta que son la mariposa y la abeja o abejorro las mariposas son criaturas hermosas, bellísimas que ustedes van a ver en todo el espacio abierto ellos están allí sentados en un área y son tan bonitos que simplemente la gente por su belleza se les va a acercar nos va a aproximar, va a conversar con ellos y de esa manera ellos van a contribuir a que el espacio siga abierto ese es su rol, no están en ninguna sesión no participan directamente en cada una de las sesiones pero tienen la libertad de ser ellos mismos y de atraer con su belleza al resto de las personas que estén interesados en establecer una conversación las abejas tienen otra responsabilidad son esas personas que utilizaron la ley de los dos pies para tomar lo mejor de una sesión y utilizarlo y llevarlo a otra compartirlo con una mariposa durante el día o simplemente dejarlo crecer pero son esas personas que están yendo de un lado a otro llevando con ellos todo lo que han aprendido durante el día esos son los dos animalitos que nos van a acompañar durante el espacio abierto de un lado a otro y los dos animalitos que nos van a acompañar durante el día y se han aprendido por eso